Música En la repostería, pastelería, coctelería, en el mundo de la comida en general lo importante es como mezclamos los ingredientes y los ingredientes sean de calidad y hoy tenemos tres ingredientes que son maravillosos tenemos mermelada de guayaba tenemos crema de leche, también puede ser queso crema pueden usar o pueden usar un queso blanco sin sal y tenemos nuestra psicodélica alucinógena nuez moscada esta mezcla los va a hacer volar en un submarino amarillo sobre los campos de fresa no de fresa, como dice la canción, sino sería de guayaba así que acompáñenme brevemente, van a degustar algo maravilloso vamos ok vamos a aligerar guayaba y un poco de nuestra crema de leche ahora, esto es sin complicaciones una capa de esto crema de leche crema de leche guayaba 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 otra capa finalizamos con una línea de guayaba y ahorita entramos en la psicodelia esta maravilla toda la superficie llena llena nuez moscada guayaba si, si, si wow ojo ojo déjame llegar hacia donde voy strawberry feel nada es real déjame solo llegar strawberry feel forever wow después de este momento retro psicodélico de los 60 alucinógenos vieron que son tres ingredientes muy sencillos que combinados son una explosión son la bomba los invito a probarlo háganlo no van a quedar decepcionados los quiero nos vemos el próximo jueves hasta pronto chao